Se ha estrenado el tercer episodio del anime de Dan Dadan, la verdad es que el diseño de personajes me parece fascinante, sin duda he de decir que a pesar de que por momentos me siento como en un hentai, ya que esta la abuela, pues la verdad chingona esta tu abuela, si como que medio me saca de concentración, pero a su vez el autor le da un especial énfasis a la cultura japonesa, a los conceptos que rodean las ceremonias japonesas y sobre todo al concepto de fantasmas y todo lo que vimos en este capítulo, que me pareció muy bueno. Acá tenemos una exploración más profunda de lo que es la turbo abuela, ya que Ken se ha fusionado con ella y ha perdido su pilín, su preciada tula ha desaparecido al fusionarse con esta energía tipo su cuna, lo cual por momentos me ha recordado mucho el argumento de Jojutsu Kaisen, pero también me gusta mucho la explicación que tenemos acá con lo que es la turbo abuela, se trata de un yokai, de una entidad muy específica en la cultura nipona, para hacer la diferencia de una forma resumida, hay que darnos cuenta que existen espíritus que pertenecen a personas muertas y demonios que tienen una fuerza muy grande, en la película de Beetlejuice, que recientemente se puso de moda por Beetlejuice, la segunda película, yo te recomiendo mucho la primera, en la cual se deja muy en claro que los espíritus de las personas recién fallecidas y los demonios, como lo sería la turbo abuela, que pueden hacer travesuras y manipular el plano pues terrenal, son totalmente diferentes, así que yo te recomendaría mucho esta película, si te está gustando el tono de Dan Dadan, pues te va a parecer muy similar al tono de Tim Burton, pero como he dicho el encanto de la cultura japonesa no se compara con nada. Acá vemos a la abuela de Ayase, a la tremenda waifu, la cual tiene la habilidad de la adivinación y lo intenta hacer al principio del episodio con un idol, el cual miente, para más adelante descubrir que todo lo que había predicho la abuela de Ayase era verdad, entre que había falsificado su edad, que ya era padre de familia, entre otras cosas, que no iban acorde a la versión de él que había vendido a los medios como un idol, lo cual resulta bastante curioso porque recientemente ayer falleció Liam Payne, el famoso idol que pertenecía a One Direction cayendo de un tercer piso en Argentina, no llores por mi Argentina, así que es muy extraño como se han coordinado ambos conceptos el día de hoy. Sin embargo, Tatsu nos ha presentado una escala muy interesante al momento de armar su mundo, y es que se plantea que la abuela se enfrente a la turbo abuela, al demonio, al yokai que está alojado en el cuerpo de Ken. Acá ella explica un concepto muy similar al de Gans que es el de los grupos. Ella le explica que cada ciudad o que cada lugar tiene su propio eje central de magia, por llamarlo de alguna manera, así como en Gans se dividía por ciudades. Acá en este manga de Hiroya Oku descubríamos el equipo de Tokio, el equipo de Osaka, y más adelante descubriríamos que hay equipos en Italia y en todo el mundo, ya que cada equipo se conforma de los espíritus de las personas recién fallecidas en el área. Así que son como explica la abuela, equipo visitante y equipo local, aunque en el manga de Gans no se enfrentan entre sí, sino que hacen equipo, un gran equipo, para enfrentarse a los aliens en misiones bastante grandes. Como es el caso de la película de Gans Osaka, en el cual el equipo de Tokio y el equipo de Osaka tienen que fusionarse porque la situación en Osaka con los aliens se ha salido de control. Así que todo este concepto y cómo se ha armado el mundo me está gustando bastante porque me recuerda a muchas obras que me encantan y no solo se basa en ser japonesito, en solo ser para otakus. Así que este episodio plantea una cita que tiene a Yace con la Turbo Abuela en el túnel en el cual ella ha despertado su energía más grande, al momento de fusionarse con más cosas, ya que la Turbo Abuela es simplemente una entidad, y esta entidad está relacionada a lo que vimos al primer episodio, cómo habitaba o estaba sellada en este túnel. Así que para enfrentarla tienen que volver ahí o la Turbo Abuela asesinará a muchísimas personas que le importan a Yace, por lo que enseña su gran poder de manipular la realidad. Así que la Turbo Abuela es un demonio muy similar a Beetlejuice que puede manipular muchísimas cosas, tiene energía maldita, no es simplemente un espíritu de una persona que está por ahí, sino que se ha convertido con el paso del tiempo en un demonio que puede manipular y cambiar la realidad. Así que me gustaría mucho que veas esta película para familiarizarte con el concepto de fantasmas y demonios. De esta forma se disfrazan o bueno se visten de forma tradicional japonesa para ir al mismo lugar al túnel, pero con una protección que es descrita como la abuela como un traje antibalas contra fantasmas. Así dejamos de lado los extraterrestres y habrá una revelación muy grande en el siguiente episodio con respecto a la Turbo Abuela y sus intenciones. ¿Qué es lo que ocurrirá con Ken al momento de fusionarse con ella además de perder su pelín? ¿Qué otro precio tendrá que pagar? Pues bueno, esta historia está avanzada bastante y la verdad cada capítulo se va muy muy rapidito. Me gustó como se enfatizó primero el show de los dos episodios y acá se nos sientan las reglas, las bases de este mundo creada por Tatsu, que la verdad no son muy complejas, pero que nos presentan una escala muy interesante de poder. Me parece que tiene ese misticismo que tenía al principio Jujutsu Kaisen antes de que su cumbia se volviese el Goku Super Saiyajin 4 y ya todo fuese por poderes. Por lo que me ha gustado bastante como han aterrizado el concepto de la magia, el concepto de cómo enfrentar a esos demonios, que cada uno tiene una fuerza y que los sechiceros no pueden hacer lo que quieran. Tienen que tener pues su ciudad que los respalde o, por decirlo así, la antena de señal que les dé validez a su fuerza. De lo contrario, podrían hacer lo que quisiesen en cada lugar del mundo. Así que el hecho de que se ubique en Japón, de que sea por equipos y la cercanía que existe entre las personas, pues se manifiesta de mejor manera acá. Un tercer episodio muy interesante, pero que aún no está cocinando una historia que en animación está muy bien ejecutada, porque los efectos, los planos, las secuencias de anime son muy divertidas. Es sin duda, me parece el anime más destacado que hemos tenido actualmente, por su manera de combinar conceptos, hacer referencias y sobre todo divertir al espectador con lo que quiere. Un shonen puro y duro, como dirían los españoles. Suscríbete para estar al pendiente de todo el material que vaya a estar saliendo y apóyame comentando algo que te guste. Nos vemos mañana con Drago Boldaima y suscríbete a estar al pendiente. Gracias.